Bien, nos encontramos en una de sesiones del Consejo de Ministros, donde se realiza la reunión que asociende el Presidente de la República, Alan García, con los responsables de los programas sociales y representantes del Fondo Minero, en la sesión a la que asiste la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vilches, también la Consejera Presidencial en Asuntos de Inversión Pública Regional y Local, Susana Pinilla. Estamos escuchando las intervenciones de los representantes de los programas sociales, entre ellos están Foncodes, Agro Rural, Construyendo Perú, PRONA, COSOPRI, PRONAMA, Juntos, Electrificación Rural, Agua para Todos, Banco de Materiales y el programa Mejorando Mi Barrio. Como parte del Fondo Minero se encuentran representados Antamina, Cerro Verde, Llanacocha, Sauder Perú, Barri, Kenuales, Milpo, Minsur, El Brocal y Buenaventura. El Fondo Minero fue creado en diciembre del año 2006 a través del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo y Fideicomisos y constituyen recursos importantes para la inversión productiva, social y de infraestructura. De acuerdo a la normalidad vigente, el 30% de los recursos se debe orientar a rubros de nutrición, principalmente en beneficio de menores de 0 a 5 años y madres gestantes. También educación primaria y programas de apoyo educativo, capacitación técnica y salud, además de otros programas de gestión. Le cedemos el uso de la palabra al arquitecto Rodolfo Beltrán sobre cobertizos. Sí, señor Presidente, buenos días, señores representantes de las mineras. Nosotros coincidimos como Ministerio de Agricultura y como Agro Rural en 16 departamentos del Perú con ustedes. O sea, nuestro personal está ahí. 95% de los funcionarios de Agro Rural de los 8 programas que han sido concentrados en un solo programa que es Agro Rural están con ustedes. Yo creo que nuestros cuadros subalternos se conocen más que nosotros, inclusive, lo cual es muy bueno. Tenemos ya experiencias vividas con ustedes. Esto no es una cosa que podemos hacer o podría ser. Ya hemos tenido una experiencia y nunca me voy a olvidar. Hace un año, señor Presidente, estábamos con la urgencia de los medicamentos veterinarios en épocas de heladas. Y pues nosotros hay un plazo de 60 días a veces para comprar los medicamentos, hay que colgarlos con su código y todo. Una llamada, entonces nuestro ministro, una coordinación del ministro Benavides, se llamó. En una semana teníamos medicamentos en Arequipa y en Puno. No solamente los teníamos, los teníamos puestos en el lugar y los distribuimos juntos. Entonces fue la minera, me acuerdo, Bateas y la minera del sur en Puno y Bateas en Arequipa. Entonces, esa es una elección que yo tengo y es uno de los ejemplos que podemos trabajar. Pero hay muchas otras. Tenemos este año 5.000 cobertizos en la sierra y 1.000 en la selva. Ya hemos mandado, a pesar que todavía no nos han dado los recursos y hemos comenzado, señor Presidente, porque hay que hacer las cosas ante la emergencia. Por ejemplo, las calaminas. Son 76 calaminas por cobertizo. Eso es algo que ustedes nos podían proveer. Y a mí, al Estado y al pueblo del Perú, le evitan 90, 60 días de demora. Eso es algo que ya está. La misma la madera y el concreto. Eso es una cosa que si lo compran ustedes, por supuesto con sus normas y todo, queremos materiales, no queremos dinero. Entonces, eso es un área. Forestación. Acabamos de concluir 40 millones de árboles y estamos rumbo a los 100 millones. Ahí nos pueden colaborar, por ejemplo, con postes, con alambres para la clausura. Porque ahora viene la parte más difícil, que es conservarlos. Simplemente postes, simplemente alambres, y la comunidad organizada trabaja. Ellos no quieren regalarnos. Nosotros nunca damos algo por nada. Damos algo por algo. Eso es algo inmediato, ¿no? Que genera también mano de obra y genera empleos. Los viveros, el costo de un vivero de 10 mil plantas de una unidad, es realmente poco, digamos, no es muy significativo. Otra área son las cocinas mejoradas. Ya hemos pedido juntos que nos dé una lista y nosotros ya entramos. Hemos hecho un promedio, señor presidente, de 30 cobertizos por día, en la época de mayor demanda. Podemos hacer 500 o 1.000 porque tenemos equipos. Tenemos 83 anales. Entonces, también podemos, con el aporte de ustedes y con el trabajo en la comunidad, podemos hacer también cocinas mejoradas. Los tractores, que menciona el señor presidente, esto es importantísimo. Yo sé que ustedes, como empresa, tienen que tener, digamos, un planeamiento, decir, bueno, si doy un tractor, ¿y qué pasa después? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién lo cuida? Dentro de un año van a venir donde mí a quejarse. Para eso estamos nosotros, para eso estamos el Estado, para eso están las comunidades campesinas. Señor presidente, puso el ejemplo de uno de los tractores que me honré en ese entonces, con usted, señor presidente, de distribuir. En esa época también nos planteó, ¿qué va a pasar con el mantenimiento? Pues, no, tremenda prueba. Y otra prueba la he visto también en Guaraz. Tractores que tienen más de 20 años. Muchos de ellos fueron, durante el terrorismo, fueron guardados, ¿no?, para que no se dañaran. Pero esa es otra área, ¿no? Si ustedes tienen un proyecto de compra de tractores, nosotros nos comprometemos con el mantenimiento y con el asesoramiento a las comunidades de su uso. Lo estamos usando. Usamos los tractores y los rotamos de provincia en provincia. Tenemos también almacenes rurales, módulos textiles. Los módulos textiles ya hemos comenzado, ya tenemos 10 con los aportes del JVIC. Un módulo textil cuesta 16 mil soles. ¿Qué es lo que pasa? Hay ya 12 mil 300 cobertizos en todo el país. Agrupamos módulos de 10 o de 15 cobertizos. Hacemos una casa ya existente en un pueblo y ahí le ponemos máquinas básicas, por ejemplo, de lavado, del clasificado, de la unión de la fibra. Una inversión mina, ya tienes una pequeña fábrica, una pequeña procesadora, en un núcleo de 5 o de 10. Estos señores son básicamente, les podría decir, todas las obras que tenemos de infraestructura. Pero estas son básicamente las obras rápidas e inmediatas que están a su disposición. Gracias. Muchas gracias, arquitecto.